... ... ... ... ... ... ¿Dónde entras el 73%? ¿Dónde converte el 73% de los canales comunitarios en fin de año? A ver, lo primero que tenemos que tratar de deducir es esta deuda que tenemos con ustedes de reubicarlos en la grilla Tenemos tres canales que no hemos ubicado todavía, que son la deuda que nosotros tenemos con ustedes, que veníamos con mucho atraso. Yo estuve teniendo en forma personal reuniones con la gente de ATA para tratar de arreglar todo este empaste de espectro que teníamos. Entonces, creo que estamos llegando a una resolución que nos va a dejar conforme más o menos a todos, que es lo que espero. Hoy que íbamos a tener una reunión, la cual yo suspendí porque tuve que ir a la Casa de Gobierno, tuve que tener varias reuniones con el presidente, por eso no nos pudimos juntar. Yo sé que ayer empezaron también otra deuda que teníamos con el tema de Fomeca, empezaron a salir los pagos. Ayer salieron creo que más de 100, de 800. ¿Pagos? Uno sobre pagos. Listas de pagos. Ah, pero eso tiene fecha de cancelación, porque si no, pareciera que es todo un núcleo burocrático que nos va a hacer dilatar el tiempo. En realidad, a ver, no hay ninguna intención, perdón que aguarden. A ver, a ver, por eso, aguarden. Darzón. Gracias. Nosotros ganamos una licencia y tenemos la frecuencia asignada, no es que no tenemos lugar, los estudios tienen que acomodar. Esto tenés razón, esto tenés razón. Ok, pero perdón, hay una cosa que se da mucha atención. No, no, te iba a hacer una pregunta en la línea de la... Ok, vale, pero vamos de uno a la vez. Dentro de la incapacidad de meter los canales que tenemos la licencia, la frecuencia asignada, ¿cómo puede ser que el resto de los canales que no tienen ni siquiera un permiso para transmitir, estén, digamos, emitiendo? Con los canales como Antena Negra, la misma situación, los canales no se han descargado de manera violenta. Nosotros que tenemos la licencia no podemos emitir y que en la semana pasada se legalizó un canal. como representación de licencia digamos, de perfil para un espacio que no entra en un canal, que estamos contando los problemas, que haya metido otro grupo de centro privado, va totalmente en contra de la ley del 3% que corresponda a los perfiles de lucro, eso me parece que va en contra de la licencia vamos de vuelta por parte y por los casos de cada uno los chicos que habían cursado, y es cierto es un error de, como yo me expresé que tendrían que tener lugar y están ocupados por otro canal, entre ellos Canal 13 por eso, entre ellos Canal 13 por eso digo, está bien, tenés razón lo que estamos viendo es como nos corremos y como acomodamos todo porque más allá de nada nos sirve que todos tengamos cautelares metidas y que nadie se pueda nadie se pueda acomodar, lo que sirve es que puedan emitirse, eso por un lado por el otro lado, lo que quedó de perfil es lo de un viejo concurso que habían apelado ante la justicia y se volvió no es un concurso nuevo no, no, pero se atendió antes de atender la habilitación es que en realidad, lo que se atendió fue darle la habilitación de ese viejo concurso sí, pero no se resolvió judicialmente pero eso se aprobó un decreto no, 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 pero para, perdón no, no, porque ellos tienen que esperar todo un proceso de reorganización y los otros tienen un decreto y se resuelven es que tienen la misma legalidad que tienen ustedes, no es que tienen una legalidad que tienen la legalidad nosotros no tenemos problemas de frecuencia esto es cierto esto es cierto y no estamos habilitados no estamos habilitados, no estamos en el caso no estamos en la publicidad no podemos desarrollar actividad una semana es una locura de tiempo pasan meses, años eso es cierto no tenemos ningún problema y por decreto se aprueba una licencia que había tenido un conflicto de, como es, bueno, de cuestionamiento había llegado un nuevo concurso un montón de cosas y enseguida un decreto presidencial no, enseguida, no, también tardó meses sí, no sé pero yo estoy sin habilitar en Luján no tengo problemas de frecuencia no interfiero a nadie no me interfiero a nadie no me habilitan, cuidado entonces entiendo que eso es un error nuestro y estamos en mora y tenemos que darle una solución lo que pasa es que las formas es esto de dilatar el pago de unos Fomeca del año pasado no, no, no seguimos discutiendo vamos a discutir todo lo mismo estamos discutiendo si querés discutimos dos cosas distintas pero no tratemos de arrogar sobre lo mismo son varios los reclamos bueno lo hablamos en la forma en que bueno dale pongamos el orden de los temas que queramos hablar bueno lo desarrollamos la realidad de esto que dijiste reciente el tema de que bueno 50 no son nada el tema de los pagos necesito que sean 500 eso 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 necesito eso voy a voy a volver yo a la oficina para ver que no se puede resolver los viajes yo voy a tratar de resolverlo mañana todavía no me fui yo mañana todavía no me fui voy a volver lo mismo que ustedes escucharon es lo que yo voy a decirle mañana no es que le voy a decir una cosa lo digo adelante a usted i